Cámara, 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 lente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lupe Jelena, la de las fotos, y hoy voy a hacer algo que hace rato que no hago, y eso es un review. Hoy particularmente quiero hablarles sobre el 85mm 1.4G de Nikon. Este es uno de mis objetivos favoritos, lo adoro, lo llevo conmigo a todos lados, aunque sienta que no voy a usarlo ese día, me lo llevo igual por las dudas, porque es mi objetivo favorito para retratos. Si vamos a la parte técnica, básicamente es un 85mm, lo cual lo hace un teleobjetivo corto, es muy bueno para retratos, tiene obviamente en el barril un montón de información sobre el objetivo. Dice AFS, que significa autofoco silencioso, la verdad es que es muy silencioso, a diferencia del 1.4D, que como era un poquito más viejito, tenía un enfoque un poco más tosco, que hacía ruidito todo el tiempo. Por detrás también dice Sideway Motor, que significa eso básicamente, el motor es silencioso. Es IF, esto significa internal focusing en inglés, lo cual significa que el objetivo al enfocar va a mover los elementos por dentro del barril y nada va a salir o moverse al momento de enfocar, cosa que algunos objetivos más económicos sí hacen y se mueve el filtro, en este caso no lo hace. La rosca de filtro es 77mm, lo cual está buenísimo porque todos los demás, o la mayoría de los objetivos profesionales de Nikon son diámetro 77mm de filtro, o sea que podemos compartir filtros entre distintos objetivos o compartir la tapa del objetivo si la llegamos a perder y es como una medida que es norma entre objetivos profesionales. Tiene una N dorada sobre el barril, esta N dorada significa que tiene nano coating, que es un revestimiento que se le pone algunos elementos dentro del objetivo, que evita reflejos no deseados, no es infalible, no es perfecto, pero es mucho mejor que objetivos más económicos, no tenemos ese flare horrible que nos borra toda la imagen cuando sacamos a contraluz. Los diafragmas en este objetivo van de 1.4 a 16, yo en general no saco a ninguno de los dos extremos, a menos que sea necesario, me gusta sacar en 1.6 o hasta 8, que me parece un muy buen diafragma en este objetivo, pero la verdad es que el objetivo se luce en todos sus diafragmas. No es que no use 16 porque no te difraccione en mi foto, simplemente no me gusta ir hasta ese extremo. Obviamente en FX el objetivo es un 85mm exactamente, si pusiéramos este objetivo en una cámara DX se va a ver como un 130mm, lo cual para algunos puede llegar a ser un poco largo o para otros puede ser exactamente la distancia focal que estaban necesitando. El objetivo pesa casi 600 gramos, eso considérenlo cuando se están yendo de viaje, puede ser que no sea una buena opción llevar un objetivo tan pesado, yo lo llevo igual porque lo adoro, y obviamente cargándola al hombro o cargándola todo el día es algo a considerar, sumado al peso del cuerpo de su cámara, 600 gramos no es poca cosa, es un objetivo pesado. En cuanto a presentación, cuando lo compramos viene como en esa bolsita de tela media pedorra que trae Nikon, me gustaría que traigan un estuche un poco más rígido, y cosa básica, viene con un parasol que no es el parasol de flor, con el cual viene la mayoría de los objetivos Nikon. Los fijos en general vienen con este objetivo que es rígido, es bastante sólido, protege obviamente de reflejos no deseados y de dedazos no deseados, o cualquier agresión al elemento frontal de nuestro objetivo, lo cual siempre viene bien, y obviamente al guardar ustedes pueden ponerle el parasol en este sentido, que le va a ofrecer un poco más de protección cuando se aprete o se golpee en la mochila. Ahora, mi opinión personal sobre este objetivo, me parece un objetivo tanto científico como artístico, y por científico me refiero a que es súper nítido, nos puede servir para hacer fotografía funcional, o sea, fotos que tienen que estar sí o sí perfectas, este objetivo les va a dar fotos perfectas, siempre y cuando tengan las condiciones ideales de luz, bueno, digamos, condiciones científicas de toma. Y lo considero también un objetivo artístico por esta cosa mágica que tiene con el desenfoque. Es un objetivo que, aunque lo tengamos a 1.4 o a 16, nos va a entregar fondos fuera de foco. Que eso es algo que yo no me esperaba, que este objetivo, aunque yo lo saque totalmente cerrado, si el fondo está lo suficientemente lejano, va a ser agradable. A lo que voy con esto es que no importa a qué día fragmento saquemos la foto, el fondo no va a distraer, que es lo que buscamos en la mayoría de nuestros retratos, ¿verdad? Vamos a ponerle puntuación a cada parte del objetivo. Empecemos por la óptica. A la óptica le voy a dar 9.5 puntos de 10, porque obviamente es una óptica preciosa, es cristalina. Siento que cuando estoy trabajando, por ejemplo, en estudio donde tengo muy controlada la luz y estoy trabajando con el mismo diafragma y cambio de objetivo, este objetivo tiene más transmisión de luz que otros objetivos que tengo al mismo diafragma. Veo los colores un poco más claros, entra un poco más de luz, o sea, siento las fotos medio punto sobreexpuestas con respecto a otros objetivos. O sea que, aunque esté en 1.4, este objetivo está dejando pasar más luz. Por eso lo saco en 1.6 sin ningún problema. Ahora, ¿por qué no le pongo 10 puntos de 10? Tiene un poquitito de aberraciones cromáticas, porque detrás del objeto enfocado vamos a tener el desenfoque medio verdoso a veces y por delante medio magenta. No es un problema que no tengamos con otros objetivos, pero por lo que sale este objetivo esperaba menos aberraciones cromáticas. Es algo que la verdad no me gusta mucho y no creo que a nadie le guste en sus fotos. En cuanto a ergonomía, le tengo que dar un 10 sobre 10, porque el objetivo es cómodo, se siente sólido, tiene la gomita acá para proteger la cámara de la entrada de polvo cuando está montado en el objetivo y para sellarlo un poquitito para que no entre ninguna porquería a la cámara ni al objetivo. El anillo de enfoque lo siento bastante fluido, es fácil de usar. Se deja mover con un solo dedo, a ver si lo pueden ver. De enfoque, la verdad que no ofrece ninguna resistencia. Lo mueve desde el objetivo y es súper, súper suave. Es un objetivo que se deja usar, por eso me gusta tanto. Parece que se los estoy vendiendo, pero la verdad es que es uno de mis objetivos favoritos. Lo adoro. En cuanto a enfoque y nitidez, le voy a dar un 9 sobre 10. Es un objetivo súper nitido, es casi perfecto. Y esto, no sé si es un problema directamente del objetivo o de mi cámara, pero no clava el foco en todas las fotos. Digamos que le pongo 9 sobre 10, porque una de cada 10 fotos me sale fea, fea, fuera de foco. Y el resto como que más o menos se acerca. Esto puede llegar a ser un problema del cuerpo de cámara. Así que si ustedes se compran un objetivo carito, o que abre el diafragma y que tiene problemitas con la profundidad de campo y a veces sienten que sus fotos están fuera de foco, no importa lo que hagan. Intenten calibrar su cámara, porque a veces es un problema de la cámara y no del objetivo. Aún así, teniendo calibrada mi cámara, siento que a veces la pifia, que no clava el foco el 100% de las veces, pero por eso no le puedo dar un 10 sobre 10. Dicho eso, tanto en 16 como en 1.4, cuando clava el foco, es sorprendente lo nítido que es este objetivo, aún a diafragmas súper abiertos. El tema bokeh, 10 sobre 10, obviamente el bokeh es súper suave, súper agradable. He tenido otros objetivos que son súper nítidos y el bokeh siempre tiene como esa nitidez, hasta en las burbujitas de luz las veo demasiado nítidas y distrae. Este objetivo tiene un bokeh perfecto, que no distrae para nada del sujeto enfocado. Así que, si están buscando un objetivo para tener el mejor bokeh en el mercado, este es el objetivo. En cuanto a distorsión, también le tengo que dar un 10 sobre 10. Este objetivo tiene una distorsión casi imperceptible. Cuando la intento corregir en Lightroom, Lightroom me dice, flaca, mira, era un toquecito acá a los costados, ni te preocupes. A lo que voy con esto es que si ustedes notan distorsión en el objetivo, nunca va a ser una distorsión que les arruine la foto y que digan, ay, no podía usar esta foto porque estaba demasiado distorsionada. Este objetivo no les va a dar ese problema, jamás. En cuanto al vigneteado, tengo que darle un 7 sobre 10 porque si este objetivo vignetea, si ustedes lo sacan en sus diafragmas más abiertos, en 1.4 por ejemplo, va a vignetear. A mí personalmente es un efecto que me gusta, les muestro un ejemplo, esta foto está sacada a 1.6 y el vigneteado me parece agradable. Incluso cuando saco diafragmas más cerrados, le agrego un poco de vigneteado porque es un efecto que a mí me gusta. En cuanto a usabilidad, le tengo que dar un 8 sobre 10. Yo le daría un 10 sobre 10 porque personalmente lo uso todo el tiempo, pero sí a veces puede ser un poco largo y si necesitan un poco más del fondo, tal vez recomendaría un 50 milímetros. Sobre todo si sacan en DX este objetivo va a ser demasiado largo, pero para mí es el objetivo perfecto para retratos. Así que yo le daría un 10 sobre 10, pero es cierto que a veces se me queda un poco largo para lo que quiero hacer y si no tengo suficiente tiro de cámara para irme para atrás, no lo voy a poder usar. En cuanto a compatibilidad, tiene un 10 sobre 10. Este objetivo va a enfocar, va a funcionar el autofoco, va a funcionar la medición, va a funcionar todo, no importa qué modelo de cámara Nikon estén usando. Así que eso la verdad es un plus muy grande porque el 50 milímetros, por ejemplo, no funciona en todas las cámaras y este 1.4G, 85 milímetros, sí. A menos que estén usando una cámara de película muy antigua, no van a tener problemas. Obviamente no tiene anillo de enfoque, así que si necesitan cambiar diafragmas de manera manual, no lo van a poder hacer con este objetivo. En cuanto a sensualidad, porque obviamente ese es un valor que buscamos en nuestros objetivos, le tengo que dar un 10 sobre 10 porque, por favor, mírenlo, es un objetivo hermoso. Si yo quiero que vean una cosa que es hermosísima de este objetivo. ¿Ven eso? Esto, no, yo no les puedo explicar. Si les pasa lo mismo que a mí, a ustedes esto les va a parecer muy sensual en un objetivo. Es cristal puro, claro, transparente, hermoso, así que sí, perdón si luzco bastante enamorada de este objetivo, pero sí, en cuanto a sensualidad, le tengo que dar un 10 sobre 10 por sus líneas perfectas, por su cristal hermoso, transparente, cristalino, bellísimo. Es una evaluación muy subjetiva, así que vamos a seguir al próximo punto, que es el tema del precio. Y en cuanto a precio, le tengo que dar un 6 sobre 10 porque, digamos, es aceptable, porque para mí vale cada centavo y a la vez no lo vale. Es mucho más caro que su versión más barata, que es el 85 1.8G, que es un objetivo casi, casi tan bueno como este y sale menos de la mitad. Este objetivo, por el momento, está cotizando entre 1.600 y 1.700 dólares en Estados Unidos. No puedo decirles un precio en especial, no en Argentina, porque varían muchísimo los precios. Y en Latinoamérica me imagino que también varían un montón, de acuerdo a las políticas de importación que tenga cada país. Pero si vamos a fijar un precio, está alrededor de 1.700 dólares, lo cual no es poca cosa, es un objetivo caro. Estoy muy contenta de que lo pude comprar en el momento en que lo pude comprar, porque tenía el dinero en ese momento. Ahora, tal vez si lo pensara, me sería muy difícil de reemplazar si por alguna razón lo perdiera. Lo compro o no lo compro, no podría recomendarle a nadie y decirle, sí, anda, poné todo tu dinero acá, porque todo va a depender de las prioridades que cada uno tenga. Y sé que es un tema muy delicado para cada fotógrafo, el tema de cómo priorizar la inversión de nuestros ahorros. Personalmente, sin pensar en el precio para nada, es un objetivo que adoro. Estoy muy contenta de tenerlo en mi mochila y poder usarlo cuando quiera. O sea que si no fuera un problema el tema del precio, es un objetivo que si se lo compran, les puedo asegurar que van a disfrutar mucho de tomar fotos con este objetivo. Así que sin más, les dejo esa reflexión. Ojalá puedan también tener el gusto de enamorarse de este objetivo. La verdad es que tengo que admitir que yo estoy enamorada de él. Les agradezco muchísimo por mirar. Espero que les sea de utilidad si alguno estaba considerando comprarse este objetivo, por más subjetivo que haya sido este review. Si les gustó el video, denle un dedito arriba. Suscríbanse al canal si quieren recibir más videos sobre fotografía como este. Búsquenme en Facebook, estoy como Lupe Gelena Fotografía. En Twitter como Lupe Gelena. En Instagram como Lupe Gelena. Mi página web es lupegelena.com Y pueden seguir el canal en ladelasfotos.com Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias por ocuparse y por mirar el video. Y nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao. De otro ping pong de preguntas y respuestas en donde tomo las preguntas que me hacen en Twitter e intento responder todas las que puedo en el de Noir y Poco Fú para mandarme tu pregunta para este. Gracias por ver el video.